Bienvenidos a un nuevo reto, hoy te traigo un reto de banderas del mundo tendrás 5 segundos y 2 opciones para adivinar la bandera correcta recuerda suscribirte para no perderte nuestros vídeos empezamos, te deseo mucha suerte recuerda que puedes pausar el vídeo si necesitas más tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!